Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal, bienvenidos a Battlefield 4, estamos empuñando la PDW-R Y es una arma bastante fascinante, es curiosa, la PDW como todos la conocemos, los que jugáis a Call of Duty, la conocemos del Black Ops 2 Y luego del Ghost y Advanced Warfare, modelo pistola, esta arma es bastante curiosa, tienen tenido balas de cargador, una munición normal y corriente Con una cadencia media, la verdad, bastante media, una cadencia de... pues dentro de la media de los subfusiles, alta, que merezca la pena Y aquí yo no encuentro ni Cristo, este mapa va a salir bastante en el canal porque he intentado grabar en mapas de China Rising, etc Pero este equipo no se mete ni pite a... a jugar, madre mía, la Miguel como... que guantazo nos mete la jodía No se mete ni a jugar este equipo y para traeros combatas de vehículos quiero hacerlo más tarde Primero vamos a hacer una revisión de las armas y luego ya veremos... iremos a los vehículos A partidas con vehículos, pero intentaré traer partidas más o menos rápidas Porque la de vehículos como se alargue para renderizar el vídeo y para comentarlo, madre mía Me puedo tirar aquí un milenio o dos Para conseguir, para que renderizarlo, se suba, o sea, puede ser bastante interesante Esta arma me ha gustado bastante, la mira de hierro no me gusta demasiado Pero es bastante... cómoda, la verdad No es como la mira de hierro del... del taladrito, ¿vale? de la CBJ Ni mucho menos Fíjate aquí, dude Se cargo, ese tío falla un montón de balas Y el de aquí nos entera la misera media, que guay Por si acaso va a punto de eso porque creo que era un médico Que iba a reanimar al otro Así que, por si acaso, hay que seguir siempre apuntando Granadita, por si las moscas Vamos a buscar Aquí está, una bala No se va al cargador, si no tendría que volver a dar recarga De hecho no me gusta para nada Para la gana de humo, aquí es un poco... 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 ahí... para el palo Uno, dos... vale... tres... por ahí que parece uno... cuatro... madre mía que se puede montar ahí... espina Dejo... eh... Tenemos que recuperar el control de la situación Vamos a ver qué tal es la verdad, porque había cuatro en el campano Hay que quitarse la pistola... primero... segundo... tercero... tirado con la pistola... y a ti compañero también te va a caer la pistola A ver, te quitarra poco el coño, ¿no? Ah, tomamos... Vale... madre mía... Que reciba un poco para la pistola... recargamos... eh... la P226 Añetemos el cargador... y recargamos esta palita extra... para la... P226... para CDWR... Ya vamos a sentir que está mi amigo, a ver si no haces lo otro el tema... lo haces, que ha pasado bastante... intermedio... no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sigue aquí, chicos. ¡Dejamos que arrasamos! ¡Ah! De momento... Hasta que no consiga acertar cómo ponerle, pues no... ARKSHOP SO shocked! ¡Que es el programa que me viene! Por cierto, no pongo la mirilla de punto rojo, vale? Me, me acabo de conectar esta arma. A ver si pillamos alguno mas por la espalda, en esta zona siempre hay leña, no hay nadie, no hay nadie, pero me mata mas rapidamente el con la S52, de carabina, y otra vez, se queda a veces congelado esta, RPG por si las moscas, y ya tenemos un tío aquí con silenciador, con el FAMAS estaba bastante bien escondido porque he pasado y no lo he visto, pero bueno son cosas que pasan, el FAMAS creo que va a ser bastante complicado jugar con eso, tiene muchísima cadencia, creo que tiene una cadencia similar al de la EK971, que es el que os debe traer ayer en el canal, pero no puede ser porque el programa no me cuja el archivo, parece que no quiere que suba nada con esa arma, y otra vez, fíjate, le meto balas para aburrir y solo lo hago 44 puntos de daño, increíble, 44 o 42, no se, le meto, no he llegado a la mitad de la vida, otra vez que se queda como congelado, volvemos a entrar, juego, fíjate, que me vuelvo a dejar otra vez, el buen hombre, le dejo otra vez a 56 de vida, otra vez a 45 puntos de vida, apagamos el laser, para disparar, y me pilla el otro asalto por detrás, sí que se lo había cargado a mi compañero, pero por aquí llega el otro, no sé por qué está pegando tantos trallazos y tonto, pero espero que solucionarlo, que se solucione solo, porque, madre mía, me pilla bastante, te he dejado tocado compañero, te he dejado tocado, voy a dar la vuelta, no, lo voy a salir por aquí, ahí, se ha valido, es un arma bastante curiosa, no recuerdo el P90, un poquito ya desbloqueado el P90 y la Type, para este juego, así que ya el otro juego, no, tiempo a escapar me la van a pesar, así que sí que me da tiempo, pero, va a ser que no, uff, gracias compañero, muchísimas gracias, me ha dejado un botiquín por aquí, me ha caído, me ha caído, estoy aquí, sin poderme mover, situación tensa, me cargamos pegadora, me cae de todo, otra piña, dios, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, ay, no puedo saltar, no puedo saltar, me ha gustado, uff, no me ha fallado compañero, me cargamos aquí a otro tío, vale, y el fondo también, menos mal, y ahora, nos vamos, la cámara lenta, tranquila, compañero, ¿qué pasa?, ¿ha visto algún enemigo por ahí?, hay que estar saliendo por aquí, hay que estar saliendo por aquí, por no, dices, claro, granada, y esta no es mía, otra vez el, otra vez la deagle, otra vez he dicho, otra vez la deagle, jugando por Jaco, cargo, justo cuando voy a disparar, me mata el buen hombre, el supercoco, 0-4, así de gratis, ¿sabes?, sólo él me ha matado cuatro veces, me he metido otro coladillo y creo que hagan cinco, último hombre de la patrulla, como siempre, como casi siempre, siempre soy el último de la patrulla, pues, a ver, que buena, baja, eliminación múltiple, doble, granada, otro más, tres, creo que hay uno ahí dentro, puede ser, sí, 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 hay uno ahí dentro, recarga, espérate, que se va a cagar este hombre, el enemigo eliminado con el RPG, ojo a las granadas, ojo a las granadas, y este, ¿cuándo se ha colado?, ¿cuándo se ha colado Arthur?, este buen hombre, ¿cuándo se ha colado el del Famas?, madre mía, se ha colado y no, no lo he visto, o sea, no lo he visto, ha tenido que pasar por delante, por delante mí y por narices, y este que me ha disparado, sí, hombre, tranquilo, creo que acabo de reparecer, no me he intentado matar ya, no he hecho que, yo no tengo la culpa de que el respawn sea así, yo creo que por aquí, la P de WR va muy bien, de verdad, muy buena, me ha gustado bastante, compañero, RPG, pues, que moscas, sacamos otra vez de pequeña, vamos a ver si, vamos a tener que ser por otra lado, por donde están, estoy dando vueltas aquí por el agua, por todo, no encuentro nada, ahí va, bueno, esto se empieza a volver muy loco, esto se empieza a volver muy loco, vamos, empate, 93, no, 93, 93, no, 93, que leche, quedan 7, la partida se ha puesto muy movida, el paso de buscar las conversaciones para mejorar a esta liada, me cago en todo, del 86, macho, me han clavado bien, jodido, venga, 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 quiero volver a la zona de combate, zona de combate otra vez, 98, 96, 100 a 97, hemos ganado la partida, que es lo importante, así que, poco más que añadir a este vídeo, ahora veréis las puntuaciones, y antes de nada, pues, espero que os haya gustado el vídeo, dadle un me gusta y un favoritos, compartid el vídeo con muchos amigos y amigas, suscribiros al canal si os mola el contenido, para eso tenéis el resto de los vídeos, para poder decidir si os suscribís o no, y nos vemos mañana con la ametralladora, la ametralladora china, así que, sí, tengo la ametralladora china, así que, pues nada, poco más, 20 y pico bajas, 29 creo, 29 bajas, está mal, todos los galones, y las, dos misiones fantasma, que estoy en proceso, un saludo, y adiós, 20 y pico bajas, 20 y pico bajas,